En el universo de Warhammer 40.000, todo ser vivo tiene lo que se conoce como un reflejo en la diformidad, lo que en otras palabras menos esotéricas y más entendibles podríamos describir como que el ser vivo afecta a la diformidad y la diformidad afecta al ser vivo, siendo esto prácticamente lo que se podría también definir como el alma de este ser vivo. Estoy diciendo mucho ser vivo, pero bueno. Algo que se encuentra obviamente muy ligado a este individuo, que retiene todas sus experiencias vividas y lo transforma en lo que es, además de que si tiene suerte, bueno, si tiene la mala suerte, podría desarrollar poderes psíquicos gracias a su alma, ya que esta está muy o demasiado conectada o más de lo normal a la diformidad. Aunque independientemente de todo esto, todos y cada uno de los seres vivos tienen un reflejo en la diformidad, ya que todos tenemos alma. Sin embargo, existen ciertos individuos extraordinarios que tienen la mala fortuna o buena fortuna, quien sabe, dependiendo de cómo gestionen sus habilidades, de no tener ningún reflejo en la diformidad, lo que a su vez podremos definir que son seres sin alma, siendo un espacio en blanco en la diformidad. Estos seres interesantes, o estos individuos interesantes porque realmente son humanos, son conocidos normalmente como los parias. Y esto es de lo que hablaremos hoy. Las nulidades o parias son únicos en la raza humana. Estos humanos poseen una mutación genética muy extraña llamada el gen paria. Algunos pensarán que exagero cuando digo que son raros, pero durante un pseudo-análisis de datos, encontré que en un mundo colmenio donde existen mil millones de personas, en esa cantidad increíble de personas, el máximo de nulidades que podrían encontrar ahí sería exactamente una sola persona. Por lo que créanme cuando les digo que este gen es extremadamente raro. Las personas que logran conseguir esta extraña mutación consiguen diferentes habilidades, todas ellas ligadas a su aparente carencia de alma y por lo tanto falta de reflejo en la diformidad. Estas habilidades en su mayoría son ser inmunes a ataques psíquicos, disipar en un rango específico que varía dependiendo de la persona, cualquier poder psíquico o artimaña de la diformidad, o incluso pudiendo exorcizar de manera involuntaria a los demonios, ya que estos al parecer encontrarán la presencia de las nulidades o de los parias muy incómodas y ellos mismos volverán a voluntad propia a la diformidad, convirtiendo así a estos individuos no solo en combatientes perfectos contra los psíquicos, sino contra cualquier entidad diforme. E incluso también, y esto es información relativamente nueva, al parecer son capaces de alguna forma, no se conoce cómo, de romper la conexión sináctica de los tiránidos, dejando incomunicados a cualquier tiránido que se encuentre cerca de él. Sin embargo, todo esto tiene un lado extremadamente negativo, porque no puede ser todo bueno y siendo Wanham el 40.000 mucho menos. Puesto que no tener un reflejo en la diformidad no es para nada normal, como podrían haber deducido ustedes ya. Por lo que esto causa ciertos efectos secundarios que son muy malos para el individuo que tiene este gemparia, ya que este, de manera involuntaria, irradiará una especie de aura de antinaturalidad y generará un malestar extraño a las personas que estén cerca de ella. Este en el mejor de los casos, puesto que hay casos muy extremos y muy malos, que no solo generarán el malestar, sino que causan que todas las personas con quien se encuentra el individuo se volverán completamente hostiles hacia ella. Sin alguna razón aparente, simplemente por existir. Como si fueran alguna especie de respuesta natural e instintiva hacia algo que no debería existir. Algo así como si fuera el sistema inmunológico, que ataca sin piedad cualquier tipo de anormalidad que sea externa al cuerpo o que no lo reconozca. Por lo que aquí viene otra estadística muy horrible sobre estos personajes. Porque si ya de por sí es muy raro que éstas aparezcan en una población de mil millones de personas, que éstas sobrevivan más allá de la adolescencia es más raro. Y esto es debido a que todos los que interactuarán con ellos durante su vida serán muy hostiles contra ellos. En el caso extremo y muy malo. En el caso no tan malo, o podríamos decir bueno, simplemente se apartarán de ellos y tratarán de no involucrarse con esa persona. Y es por esto que normalmente las personas con ejemparia nunca tienen los medios necesarios para poder sobrevivir mucho tiempo. Además de que también tendrán que moverse mucho del lugar, ya que si se quedan por mucho tiempo en un sitio, su habilidad comenzará a hacer que las personas de las inmediaciones, o bueno, las personas cercas de ellas en un área, se vuelvan cada vez más hostiles, llegando al punto de que lo intentarán matar. Por lo que una nulidad que haya logrado pasar la adolescencia es muy raro. Demostrando así que tienen que tener, ya sea una habilidad innata para sobrevivir, una determinación increíble. Este ejemparia se transmite de forma natural mediante la reproducción. Aunque ni idea cómo alguien con el ejemparia podría acercarse lo suficientemente a otro individuo para reproducirse. Ahora que lo pienso. Ah, pero bueno, no importa. Aunque ahora que lo pienso tal vez sea con otra nulidad, o que este ejemparia surja como algo espontáneo o aleatorio que podría tener una persona como un gen recesivo. Y como podrían ustedes deducir mi querida e inteligente audiencia, al igual que con los psíquicos, dependiendo de la intensidad de la presencia del ejemparia en el individuo, este puede provocar que sus habilidades sean más fuertes o más débiles. Y que a su vez, los efectos adversos también lo sean. Y hasta la actualidad solo se conoce que existen dos tipos de nulidades, o personas que tienen ejemparia. El primer tipo son conocidos como los intocables. Estos son seres humanos que poseen el ejemparia, pero de forma recesiva en su genoma. Estas personas habitualmente no son conscientes de sus poderes, y ni siquiera saben que tienen poderes. Aunque conocer esto tampoco lo beneficiaría mucho, ya que ellos al tener el genoma del ejemparia de forma recesiva, no podrían controlar estos poderes, ya que ellos solo funcionan de manera pasiva. Y generalmente estas personas simplemente tienen el aura que hará que cualquier psíquico se sienta incómodo, y cualquier persona, y podrán nular cualquier poder de los psíquicos, de manera involuntaria obviamente. Pero aparte de estas habilidades no tienen ningún otro poder. O bueno, no se conoce que tengan otros poderes. Pero es gracias a esto que los intocables tienen más oportunidades de vivir una vida relativamente pacífica, ya que su falta de presencia en la diformidad es tan débil que casi no se nota. Por lo que en vez de generar un completo rechazo con las personas que interactúan con ellos, estas personas simplemente los verán como personas raras, o que tienen cierta cosa que no hace que se sientan totalmente incómodos con ellas. Pero estos simplemente los dejarán en paz. Y gracias a sus habilidades pasivas, o viven sus vidas de manera normal en un regimiento, o son reclutados por los inquisidores para que actúen como una especie de escudo contra los poderes psíquicos. Y el tratamiento que podrían recibir estas personas puede variar dependiendo del inquisidor. Sin embargo, los más inteligentes le dan a los intocables un entrenamiento de combate y algo de equipo, para que así puedan servir mejor, como sus escudos y no mueran rápidamente. Ah, casi se me olvida decir esto. Otra de sus habilidades características, aunque debido a que no ha tenido el placer de conocer una nulidad, no podría confirmarlo al 100%, es que tienen cierta habilidad innata, que yo se lo adjudico al Genparia, de pasar desapercibidos, o ser parcialmente invisibles, o que luego de interactuar con alguien, éste se olvide completamente de que esa persona existía. Tengo esta teoría y gracias a uno de los intocables más famosos que nosotros conocemos, que sería Féric Jürgen, el compañero más leal de Siapas Cain, que gracias a que siempre estuvo junto a Cain, salvó muchas ocasiones al comisario gracias a su área de anulación de poderes psíquicos. Y que gracias a este mismo poder, nadie pareciera recordar, o por lo menos en la mayoría de los registros históricos sobre Cain, ignoran el hecho de que en todas las misiones de Cain, estaba Jürgen al lado de él siempre. Ahora con respecto al segundo tipo de anulidades, estas personas son conocidas como los Almas Negras. Los Almas Negras, o los Desalmados, son aquellos individuos cuyos Genparia es extremadamente dominante. Estos al contrario de los intocables, estos al contrario de los intocables, su nula presencia y la diformidad es tan evidente, exudan una obra que se ha denominado como Ausencia, que es tan poderosa que incluso para un humano normal es muy difícil quedarse mucho tiempo junto a ellos. Por lo que me parece necesario decir qué le pasa a los psíquicos si se quedan muy cerca de estas personas. Ya que para los psíquicos, estar cerca de ellos es como si les estuvieran martillando la cabeza y no pueden estar siquiera en las inmediaciones de un desalmado. Y a diferencia de los intocables, los desalmados pueden utilizar sus poderes a voluntad. Lo que quiere decir es que si quieren hacer esa obra de ausencia más fuerte, lo podrán hacer. Y podrán elegir psíquicos específicos que se verán más influenciados por su presencia. También pueden desviar y devolver la energía de los psíquicos para que estos sufran sus propios poderes. Así como un reflejo. Estos individuos son los más raros de todas las nubilidades y son las que más sufren, obviamente. Ya que su ausencia es tan fuerte que normalmente son asesinados al nacer. Pero los que logran sobrevivir más allá de la adolescencia han demostrado ser individuos altamente letales de los cuales hay que tener mucho cuidado. Y aunque debido a sus poderes podrían pensar que son personas desechadas del imperio de la humanidad, la verdad es que son extremadamente preciosos para el imperio. Puesto que el mismo emperador vio el potencial de estas personas y creó una organización exclusivamente de mujeres llamada Las Hermanas del Silencio. Una organización misteriosa que muchos creen que fue destruida. Sin embargo, la verdad es que éstas simplemente realizan operaciones que solo los de más alto rango podrían conocer. Otro lugar que recluta a muchos desalmados es un templo del oficio asesinoro. Específicamente el templo Culexus. Que si bien es de verdad que reclutan a los desalmados, una vez que terminan con su entrenamiento de asesinos y otras intervenciones, creo que sería justo poner a estos personajes en una clasificación muy diferente a las nulidades normales. Ya que no entraré en muchos detalles, pero luego de convertirse en un asesino Culexus, éstos emanarán un áureo de ausencia tan fuerte que incluso podría matar a los psíquicos con solo estar cerca de ellos. Pero bueno, eso lo dejamos para otro video. Para terminar, diré una información algo curiosa, aunque realmente es simplemente una teoría de mi amigo del mecánico. Este me dijo que hay una posibilidad de que el origen del gen paria no sea una simple mutación, sino que fue un gen implantado deliberadamente y los culpables de implantar este gen a los humanos serían los necrones, quienes lo hicieron con la intención de crear armas vivientes que pudieran usar en su guerra contra los ancestrales y sus sirvientes que eran psíquicamente sensibles, como podrían ser los Helders. Aunque sinceramente para mí esta teoría no tiene mucho sentido, ya que según la historia de nuestro universo, la humanidad no nació hasta mucho después de que la guerra del cielo terminara, por lo que sería imposible para los necrones haber hecho esto. Aunque bueno, sigue siendo una teoría interesante de escuchar. Espero que les gustara el video y que sobre todo les pareciera entretenido. Y si fue así, por favor, denle al botón de me gusta. Suscríbase si todavía no lo han hecho para así poder ver más contenido de su querido comandante. Y también activen la campana para que esta la notifique cada vez que suba un video. Comenten qué les pareció el video y qué otras cosas les gustaría conocer del universo de Warhammer 40.000 o de cualquier otro universo. Compartan el video así podremos expandirnos por todo el mundo y poder dominarlo rápidamente. Con todo esto dicho, me despido. Espero que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche, dependiendo de cuándo vean este video. Y nos vemos, como siempre, en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!